Pero bueno, ¿qué tal si les parece? Les presento a una mujer y sobre todo a los señores. Taco de ojo. Ok, las señoras no se pongan celosas. Yo quisiera su cinturita para un fin de semana, pero estoy un poco media rotoplaz, pero bueno. Ella es una mujer que lo hace muy bien cantando, actuando y conduciendo. Le llaman el bombón asesino. A mí me dicen la jaiba asesina, pero nadie me dice nada, por ser de Veracruz. Pero bueno, sin duda, nos va a sentir fuego en la sangre. Con ustedes, señoras y señores. La chamaca que le hicieron bien fea a sus papás. Y todas la envidiamos. La señora Ninel Conde. ¿Cómo está Capulco? Adelante, señoras y señores. Oye, salte de mi vida, vete pronto, que no vuelva a aceptarte. Oye, salte de mi vida, vete pronto, que no vuelva a aceptarte. Sin dudar, sin piedad, me mentiste al ocultar ese anillo que oigo en tu mano. Solo un tapador, con carta de señor, eres como un cerillo quemado. Desde ahora en un centavo vale tu amor. Y de un centavo. Que eres una baratija en mi corazón. Y de un centavo. Porque tus besos son prestados por un rato. Yo a ti no te quiero ni vos regalados. Acúdete, muévete, salte de mi camino y márchate, que es tarde ya, así te vas, que ella nunca sepa que estuviste acá. No, 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 no vale tu amor, fácil de olvidar, no te amo ya, eres el mundo que me quiso engañar. Sí, el tiempo terminó, con suerte ya pasó, ahora tengo una nueva vida. Eh, lo malo me quedó, algo mucho mejor, pues sé reconocer las mentiras. Sin dudar, sin piedad, me mentiste al ocultar ese anillo que oído en tu mano. Solo un estafador, con carácter del señor, eres como un cerillo quemado. Desde ahora en un centavo vale tu amor, y de un centavo. Es una baratita en mi corazón, y de un centavo. Porque tus besos son restados por un rato, igual que el resto de tu cuerpo y tus abrazos. Y tus caricias que usabas son un fiasco, por todo esto tú no vales ni un centavo. Y sin dudar, sin piedad, me mentiste al ocultar ese anillo que oído en tu mano. Solo un estafador, con carácter del señor, eres como un cerillo quemado. Desde ahora en un centavo vale tu amor, y de un centavo. Eres una baratita en mi corazón, y de un centavo. Desde ahora en un centavo vale tu amor, y de un centavo. Eres una baratita en mi corazón, y de un centavo. Desde ahora en un centavo vale tu amor, y de un centavo vale tu amor, y de un centavo. Desde ahora en un centavo vale tu amor, y de un centavo vale tu amor, y de un centavo vale tu amor.